¿Esto hará que vuelvas? Yo bebo esto, tú y tus hermanas dicen las palabras mágicas y me voy No puedo creer que yo esté haciendo el trabajo pesado mientras ellas... ¿Se divierten? No las culpes No estoy culpando a nadie, solo que... Estoy aquí Sí, conmigo Oh, lo siento, pero ¿hiciste algo específico para molestar a Drossy? ¿O ya lo hartaste también a él por ser un verdadero dolor de cabeza? Drossy se enamoró de una mujer mortal Yo redirigí su amor hacia un mortal lejos de Drossy Ella se casó y es feliz Y Drossy me culpa ahora por negarle el amor Cien golpes lentos ¿Y dices que los demonios se enamoran? Ajá, así es, sí Amor de maldad, amor de miedo A veces amamos todo lo que odiamos, en este caso, un ser humano Oye, si un demonio abre su corazón, tú también puedes hacerlo Escucha, mi corazón no está cerrado Está abierto, pero no para todos, ¿sí? Está cerrado Escojo No, estás aterrada ¿De qué? ¿De qué estoy aterrada? No sé, tú dime No quiero jugar esto Bueno, cuando menos, bate bien Así ¿Y cómo funciona? Ajá, te transporta Es tu poción de viaje con un detonante afrodisíaco ¿En serio es afrodisíaco? Ajá Lavanda, ostras, romero y chocolate Y como base, compuesto de raíz Pero el ingrediente clave es el deseo El deseo Ajá El deseo de volver Porque en casa Ahí está tu corazón Ajá ¿Tienes miedo de perder? No, lo juro Al final es mejor haber amado y perdido Que nunca haber amado en la vida Creo que tendré que Huele rico Dime, ¿por qué no quieres amar? Me mantiene a salvo ¿Pero a salvo de qué? De que se vaya ¿Tu mamá? Sí ¿Y tu padre? ¿Y tú? ¿Te estás enamorando? No No me estoy enamorando Muchas gracias Damas y caballeros Phoebe Halliwell Huye del amor Tú eres cupido Y además tú eres el que se va Mira, Phoebe Yo soy el potencial del verdadero amor Es todo Una vez que dejas entrar al amor Nunca se va No confundas el mensaje con el mensajero Phoebe Es lo que siempre haces Mira, los mensajeros cometen errores Y se pierden Huyen Hasta mueren Pero el mensaje que abre tu corazón Viene de la vida misma Óyelo Hazlo por mí Y por ti Y por ti Huyen de la vida misma No confundas el mensaje con el mensajero No confundas el mensajero Y por ti No confundas el mensaje con el mensajero